¿Qué pasó? ¡Vayas a para allá! ¡Nadie le dijo que se pusiera acá! ¡Véngase para acá al frente! ¡Se va! ¡Vamos a ver qué clase va hoy! ¡Dígame señora! Ayer usted en el grupo mandó una tarea que son cuatro multiplicaciones, diez divisiones y ochenta sumas. ¡Ay gracias mi amor! ¡Viste! Dale, niños entreguenme esta tarea por favor. No vamos a ir a recreo. Ya pasó media hora. ¡Pero vamos a ir a recreo! Es a las diez de la mañana ahorita por andar preguntando. ¡Se me va y se me sienta! Aquí a los estudiantes apenas le entra por una y le sale por el otro. ¿Qué? ¿Soy un fantasma? ¡Te estoy viendo! ¡Se sienta! ¡Se viene y se sienta! ¡Venga! 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 ¿Y usted qué hacía ahí parada? ¡Se viene! ¡Ah! ¡Mira estos dos! ¡Te estoy viendo! ¡Siéntate! ¡Te estoy viendo! ¡Siéntate! ¡No, no! Este es el grupito. Este es el grupito. ¡Niliana! ¡Niliana! ¡Siéntese acá! ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¡Niliana! ¡Siéntese acá y usted se queda ahí! Este es el grupito. Este es el grupito. ¡Maestra profesora! ¡Hable! ¿Qué le dio usted? ¡A la directora para que la contratara! ¡Es mi hermana! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Qué ha dicho! ¡No! ¡Ya va! ¡La voy a llamar! ¡Ya la voy a llamar! ¡Présteme el teléfono! ¡Présteme el teléfono! ¡Sí! ¡Présteme el teléfono! ¡Ah! Este mensajito de... ¿Quién es Luis? ¡Ah! ¡Eso es lo que ha de usted y no hace la tarea! ¡Representante! Mi amor, ¿con qué te dijo mi amor? Te dijo mi amor ¿Sabes qué? Se queda con su cosa Esto se lo voy a mostrar al representante, ya va a ver Ya va a ver, ojalá la castiguen